¿Piensas en el lector al momento de escribir? ¿Cómo sabes que un cuento ya está terminado? ¿Cómo decides ya soltarlo, librarte de él? No sé, hay una sensación de... O sea, yo trabajo mucho como lectora cuando escribo. O sea, trato de mirar el cuento de los dos lados, ¿no? Del lado del escritor, también del lado del lector. Y ese punto entre algo que está incompleto o completo, no sé por qué me resulta mucho más fácil encontrarlo del lado del lector, ¿no? O sea, llega un punto cuando un cuento empieza a consolidarse ya en su forma definitiva, lo dejo descansar mucho tiempo y trato de leerlo, trato de olvidármelo y releerlo un tiempo después como lectora, ¿no? Y es esa lectora que se olvidó un poquito, que ya no se acuerda tanto. Por suerte soy una persona muy olvidadiza, entonces esto puede suceder rápidamente. Es ese lector un poco más ingenuo que el escritor, el que puede decir, ok, quizá esto esté listo, ¿no? Y como lectora, ¿qué elementos crees que debe tener un buen cuento? Como lectora, le exijo mucho al cuento, la verdad. O sea, un cuento, por supuesto, tiene que tener una travesía placentera, incluso cuando es un cuento terrible, porque el placer puede estar en lo estético, puede estar en el procedimiento, el cuento, pero tiene que haber esa sensación de... me tiene que dar gusto pasar por todo ese recorrido, ¿no? También tiene que transformarme en algún punto. O sea, tengo que entender algo nuevo o tengo que pensar algo en lo que antes no había pensado o preguntarme algo nuevo. O sea, tiene que haber algún tipo de revelación que de verdad me cambie. Y también es muy importante para mí como lectora saber que el tiempo que estoy invirtiendo en esa lectura va a tener de verdad algo a cambio importante, ¿no? Que no me están haciendo perder el tiempo y que cada palabra que está ahí está puesta por algo. Y esto cuando uno lee a un buen escritor, uno hace un pacto de confianza respecto a eso inmediatamente. Te bastan leer cuatro, cinco, seis líneas para entender que ahí está pasando algo, que es importante y que debe ser leído con suma atención. Ese pacto de atención y de confianza es muy importante para mí como lectora.